Hola, mi nombre es Daniel Guzmán Hola, mi nombre es Valeria Lago Guzmán ¿Y este nuevo video para dónde? Para YouTube Bueno, el video consiste en que estos niños tienen que poner igual acá arriba como está aquí abajo Y el que lo haga primero se va a ganar toda esta plata ¡Sí! ¿Si la quieren ganar? ¡Sí! ¿Qué harían con esta plata? Comparar ropa Les voy a dar 5 segundos para que miren ¿Listo? 1, 2, 3, ya ¡Ya! ¡Listo! Comienza Valeria, hágale Hágale, hágale ¿Ya? ¡Ay, no! No, 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 no Casi tomarlo, no Hágale No 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 ¡Uy, casi tomarlo, no! No, 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 eh, no No Ya, ya, hágale No Está lejos, Matías Eh, no ¿Les digo cuántas tienen bien? Eh, ya, nomás Bien, una Uy, no, no, no ¿Cuántas tienen bien? Ahí tiene nomás Una Solamente tiene una bien No, ya no No, ya no tienen Ni una La única bien que tenían Ya la cambió Ah, ahora hay una Una bien ahí No Una nomás Haciendo un bien Una nomás Haciendo un bien ahí Ah, no, dos Dos bien Haciendo un bien ahí Uy Tienen Una, dos Tienes bien ahí Solo tienen que mover Dos ahí Y ganan No, nada Hágale así como bien Nomás Tiene Dos bien Tienes bien ahí Tiene No, no lo están viendo Ya, usted le tocó a usted Le tocó a otro Oiga Tramposo No Una bien nomás Más Tiene que la cagó La cagó Uy, casito Espérese, espérese, espérese Una Dos ¿Sabes quién? Les voy a dar otros cinco segundos Para que vuelvan a ver ¿Listo? Bueno, uno Dos Tres Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya, ya Tres Ágale, ágale No 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 Ay, mi mano es no Me voy a dar una pista Para que no comience la mujer Las que ya están bien ¿Listo? Ahí están bien Ninguna Ninguna está bien Muévela Muévela Ninguna está bien Bueno, listo Les voy a decir Ahí nomás está bien La tapa La tapa nomás está bien ¿A qué es esto? No sé Mire, está cerca No les puedo ¿Cuál está bien? ¿La tapa puede ser? La tapa está bien Y la maceta ¿La maceta está bien? Sí No No No, no les voy a decir No Ahí no Porque si les digo Ya adivinan De una No Ahí nomás está bien Ninguna No, no me va a ganar la plata A ver Tú puedes Matías No 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 Ninguno ¿Segura? Pero ponganme peli Ganó Valeria Ustedes van y compren Ah Perdieron Perdedores Chao chicos Espero les haya gustado el video Compártanlo Denle like Comentenlo Síganos en donde En Instagram Chao Besitos Besitos Toman de besitos Ya contando la plata Ahí Aquí No No No